¿Cómo se salió de Colombia? Los animales, mis mascotas, la leche de las vacas. Extraño esa conexión que tenemos las mujeres campesinas con la tierra, con los animales, con la vida, con las semillas. El de la resiliencia. La resiliencia es mucho más fácil cuando estamos unidos en familia, mucho más fácil que para aquellas personas que tienen que salir solas. Algo chistoso es el manejo del vocabulario. Entramos a un restaurante a pedir un tinto y nos trajeron a cada uno una copa de vino tinto. Lo más difícil ha sido sentirnos excluidos en general, toda la familia y yo también, en particular, y estigmatizados por el hecho de ser colombianos y colombianas. Que conozcan las leyes, digamos, la situación en general de cada país para aprender también a buscar los derechos. Y que no olvidemos que en nuestra patria hay gente que sigue buscando y luchando por los derechos y no desconectarnos, porque desconectarnos es morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!